Vamos a ver entonces, corridazo con persona. Morir matando es la ley, así comienza el corrido. Así lo dijo Miguel, cuando iba a ser detenido. Prefiero seguir matando antes que me hagan cautivo. El teniente le decía, ¿por qué no entregas las armas? De la procuraduría traigo una orden firmada, te vamos a detener. Pero es seguro que salga. ¿Por qué me quemó mi siembra si protección prometieron? Si yo iba a ser detenido, ¿por qué recibió el dinero? Yo soy un hombre de ley, no creas que me chupo el dedo. Se repegó a su camión, adentro tenía las armas. Eran dos cuernos de chivo, del 12 una recortada. Al teniente lo mató con una pistola escuadra. Le pegaron dos vasos de red 18 en la pierna. Era muy bueno para el cuerno, con la derecha y la izquierda. A otros cinco mató, no más por aquella quema. No se sabe si Miguel murió o sigue en la sierra. No más hallaron la sangre que fue regando en la hierba. Pero cruzó por un río y le perdieron la huella. No más hallaron la sangre que fue regando en la hierba.